No te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Cuando tú me miras, yo te miré la dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Todo el mío y el alma vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Siempre llego volviendo, besando, 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 besando Con tu física, tu física, tu anatomía Se besa y te tira, discúntate con la vida Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu producto, tu desea Con filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Cancemonos de lo cero Bailar contigo, bailar contigo Ay, resem tú Yo quiero estar contigo Vivir contigo, bailar contigo, quedar conmigo